¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos La Vacación El Caloncho, el David Aguilar Vamos a mostrarles la primer canción que publicamos que se llama Nieve de Arrayán, un poquito nada más ¿Cuáles son los acordes para quien la quiera cantar en su casa? Pues el verso son solamente tres acordes Empieza en la sostenido mayor ¿Qué pasó muñequita? Me quedé con las ganas Cambia a un faciete De llevarte al kiosco por una nieve de Arrayán Platicar en la banca Cambia a un do menor Y aventar pepitas a las palomas que siempre están Bueno, ahí se fue de do menor Hace un pasecito Nota de paso de uno a fa siete Y de vuelta al uno que es el la sostenido Y luego para el coro Ese se hace lo que se dice dominante O sea, nomás se pone una septima Es como esa preparación, también lo dicen popularmente Esa Para cambiar al cuarto grado La sostenido que en este caso es re sostenido Quiero verte contenta Fa siete Y me digas que piensas La sostenido que es el primer grado Sol menor aquí De la tierra al cielo Do mayor Fa siete De más allá Y esos son todos los acordes La vamos a continuar cantando para que los vean ¿Dónde vas florecita? Ya no veo la hora De atenderte como se debe en fuga la soledad Si la vida es muy corta Como para andarse cuidando siempre en el que dirá Quiero verte contenta Y me digas que piensas De la vida en pueblo Y si un día me vengo a vivir acá Aquí van a parte que son solo Pero hace como estrofa Fa siete Y yo lo pongo así Ahí acercan el video Y la preparación otra vez Y coro Quiero verte contenta Y me digas que piensas De la vida en pueblo Y si un día me vengo a vivir acá De la vida en pueblo Y si un día me vengo a vivir acá De la vida en pueblo Y si un día me vengo a vivir acá Y aquí cerramos con el intro Un riff Armonizado Ay nos vemos bonita Eso es Gracias Gracias Gracias.